Voy No me gusta el hip hop español Ni su idiosincrasia Los vieja escuela son Más papistas que el papa Una secta Ellos lo llaman forma de vivir Son tan necios Que su gran contradicción Se les escapa Me dicen que tengo que pensar Como ellos piensan Un rapper no puede ser liberal Ni de derechas Pues siempre ha sido así ¿Y por qué? Porque sí Y el hecho es que ha cambiado Aunque lo nieguen Verás Todo evoluciona Aunque tú seas corto de vista Los MCs de USA El país original del rap Hablan hoy de logros Pasta y lujos No de calle y crack Representan la meritocracia Del capitalista Pero si eres tan real Que te quieres basar En el hip hop puro con La esencia original Has de recordar Es de negros pobres del Bronx Y tú eres blanquito Pijo Y aunque duela español ¿Vale? Sus letras son moralistas Filosofan sobre la humildad En cada pista Camuflando el ego Pues vacilan de su fama Arrastrando siempre el mismo flow Para darle drama Están los que van Al sol que más calienta Todo vale para ellos Y se creen grandes poetas Pretenciosos con palabrería cultureta Místicos que no saben Qué dicen en sus letras No me comparen Yo soy de otra especie Solo fíjense en estas pelotas Y aprecien Yo no hablo solo de autenticidad Como las puretas de otras épocas Yo muestro la epicidad Y la virtuosidad De la que escapa mi boca No necesito aprobación de nadie Tengo mis celos Y sé que me quieren Tal y como soy Yo no hago bailes De salón Para agradar a los del montón Mi legión es Otro nivel Libres como el aire No pido perdón Por tener mi visión Por pensar y sentir Mis ideas bien claras Y no ser un clon Repitiendo un patrón No pido perdón Por tener el valor De decir lo que pienso Aunque abunden corderos Que nunca podrán entender A un león Los VIP no son sucios ni limpios Y a la mayoría le gustan Lo dicen las cifras Son un espectáculo muy divertido Pero cuando quiero alguno Tengo mis motivos Y aunque a muchos yo no les agrade Demuestro que soy un hombre de principios Detesto a raperos Sin depes Y a los jarráis Con letras violentas Pandilla de fanfarrones Son todo palabras Ninguno tiene cojones Más tienen derecho a ser tontos Es lo que hay Yo defiendo de verdad La libertad de expresión Y jamás os metería en la cárcel Por ser idiotas Más vosotros Si pudierais Callaríais a cualquiera Que dijera Viva España Y se sienta patriota Revolucionarios con fotos de che Iphones y ropa de marca Escuchadme bien Hasta simpatizáis con asesinos Como ETA Niñatos De politicuchos Sois las marionetas Yo no amenazo de muerte en mis letras Solo rapeo rápido Igual que corre Sonic Algunos sois valientes Solo en canciones Pero si hay consecuencias Huís a Bruselas A tomar unos Sintonic No pido perdón Por tener mi visión Por pensar y sentir Mis ideas bien claras Y no ser un crón Repitiendo un patrón No pido perdón Por tener el valor De decir lo que pienso Aunque abunden corderos Que nunca podrán entender A un león Escúltame una miqueta La culpa es del Coletas Que es el que me incitó A hacer la canción Y mirad En donde me encuentro Que aquí he hecho mucho de menos El Pantumac Que aquí no lo saben hacer En Bruselas Y tú Esta mierda ¿Eh? ¿Por qué no la sacas ¿Por qué no la sacas Contra la Pro- 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 Probeza ¿Eh? ¿Por qué no la sacas Contra la proveza ¿Eh? No me irás provocando Yo quiero patumarca